... Desde 1965, las Naciones Unidas dicen que Gran Bretaña y la República Argentina deben resolver este tema colonial, esta situación de colonialismo en base al diálogo. En base a negociaciones, ¿saben cuántas veces votó las Naciones Unidas instando al diálogo entre Argentina y Gran Bretaña? 39 veces. Desde 1965 hay 39 resoluciones aprobadas por las Naciones Unidas. ¿Saben cuántas cumplió el Reino Unido? Ninguna. El Reino Unido ignora las resoluciones de las Naciones Unidas. ¿Saben por qué? Porque es una potencia que se autotitula, que está por encima de las resoluciones de las Naciones Unidas. Pero los argentinos no nos quedamos en el siglo XIX. Seguimos avanzando. Seguimos procurando la resolución del conflicto entre Gran Bretaña y la República Argentina, promoviendo acciones que faciliten el diálogo. Y la Argentina ha promovido tareas para llevar adelante ese diálogo. Les voy a contar, si me permiten, que tan solo este año, en los últimos 6 meses, la Argentina ha ofrecido a Gran Bretaña 3 vuelos mensuales directos entre Buenos Aires y las Islas Malvinas. También hemos ofrecido por escrito negociaciones sobre la pesca para resguardar el recurso natural, porque los recursos naturales son perecederos, sobre todo la pesca. Y es importante que aún dentro del conflicto lleguemos a acuerdos que mantengan vivo ese importante foco de riqueza ictícola, como es la zona de las Islas Malvinas. Y por último, el reconocimiento de todos los soldados CNN argentinos y británicos que se encuentran enterrados en las Islas Malvinas. No hay nada más doloroso que no saber si el hijo de uno está enterrado en las Malvinas o no está, no hay nada más doloroso que no tener una tumba donde ir a llorar a un hijo. Y sin embargo, hasta el día de hoy, el Reino Unido no ha contestado ni a los vuelos directos, ni a las negociaciones sobre los recursos naturales, y menos aún a la Cruz Roja Internacional que le ha solicitado autorización para ir a identificar los cuerpos de los soldados, tanto británicos como argentinos que se encuentran enterrados en las Islas Malvinas y que merecen tener una sepultura y que merecen tener una madre, un hermano o un padre o un hijo que vaya a llorarlos y a ponerles una flor. A todo esto esperamos respuestas del Reino Unido. Otra vez hacen oídos sordos a las propuestas de la República Argentina, del pueblo argentino. Quiero contarles que le pregunté a Ban Ki-moon, dígame, ¿qué pasa que no convoca una reunión? Y me dijo, nunca Gran Bretaña me contestó el pedido para hablar de este tema, nunca Gran Bretaña le contestó al secretario general Ban Ki-moon. ¿Se imaginan si uno de nuestros países osara a tamaño actitud? ¿Se imaginan si nosotros, algunos de nosotros, pequeños países, nos negamos a aceptar 39 resoluciones de las Naciones Unidas? Yo quiero decirles que el Reino Unido es miembro observador de esta organización y que está acá presente. Más, quiero decirles que como dijo el Presidente, el Canciller Nicolás Maduro, pidió la palabra. Cuando sea el turno de los observadores, el Reino Unido va a hablar. Me parece muy bien, es la primera vez que voy a escuchar hablar al Reino Unido. De las miles de veces que le hemos pedido hablar, es la primera vez que lo voy a escuchar hablar. Y esto muestra la fuerza de la OEA, esto muestra la importancia de nuestra organización. Hemos logrado, luego de 19 resoluciones aprobadas por esta Asamblea, que el Reino Unido venga, pida la palabra y hable sobre este tema. Esperemos que Gran Bretaña gestione ante la Unión Europea un acto de reciprocidad que invite a la Argentina o a cualquier otro país que tiene un conflicto con Gran Bretaña a poder ser escuchado por la Unión Europea. Yo iría con gusto. Más, he llamado por teléfono a la Canciller de la Unión Europea y no me ha contestado el teléfono tampoco. Pero sin embargo yo estoy contento, me parece importante que el Reino Unido está aquí presente y dé sus explicaciones. Es una manera de comenzar el diálogo. Esto es lo que ustedes han logrado con sus votos. Esto es lo que tienen que seguir haciendo. Pero sé que si resolvemos el problema principal, el problema del colonialismo, todos los demás problemas van a ser resueltos en forma inmediata. No tengo dudas de eso, no tengan dudas ustedes de la buena voluntad de la República Argentina de resolver todos y cada uno de los problemas. Yo quiero terminar diciéndoles que frente a los submarinos nucleares, frente a los aviones más poderosos con que cuenta el Reino Unido, mi pueblo a través mío extiende la mano amiga y el olivo de la paz. Si el pueblo de Gran Bretaña me escucha, quiero convocar al gobierno de Gran Bretaña a que hoy mismo, aquí, en Cochabamba, en la tierra de Bolivia, nos juntemos y comencemos el diálogo que va a traer paz a nuestros pueblos y el desarrollo y al bienestar para el cual hemos sido elegidos. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias. 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 Gracias.